¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si es que acaso eres tímida no dudes más La noche es de los dos que son las que te dejes llevar ¡Eh, eh, eh, pégate y bésame la boca! ¡Eh, eh, eh, deprisa quítate la ropa! ¡Eh, eh, eh, suéltate por completa! ¡Eh, eh, eh, no me digas que no! Si al tocarte sientes que te llevo Déjame besarte para ir más lejos Ven hacia el tocarte sientes que te llevo Déjame besarte para ir más lejos ¡Eh, eh, 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 pégate y bésame la boca! ¡Eh, eh, eh, deprisa quítate la ropa! ¡Eh, eh, eh, suéltate por completa! ¡Eh, eh, 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 no me digas que no! ¡Eh, eh, 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 Gracias por ver el video.